Yo no soy aquel que a tu te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tu ciegamente confiabas El hombre de tus sueños ese no soy yo Si alguna vez mirándote a los ojos Yo te robé un trozo de ilusión Te juro hoy no quise hacerte daño Y si he fallado en algo te pido perdón Mentiroso, porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso, pero es que te quiero tanto Y no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te he mentido Mentiroso, yo no soy aquel que a tu te imaginabas Yo no soy aquel que el mundo te ofreció En el que tu ciegamente confiabas Y el hombre de tus sueños ese no soy yo Si alguna vez mirándote a los ojos Yo te robé un trozo de ilusión Te juro hoy no quise hacerte daño Si he fallado en algo te pido perdón Mentiroso, porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Cuántas cosas una vez te prometí Mentiroso, pero es que te quiero tanto Tú no te imaginas cuánto Y de eso sí que nunca te he mentido Ay, mentiroso Ay, mentiroso Mentiroso